Hola mis bellezas tropicales, bueno, hoy quisiera estar en el Mar Caribe, algo más tropical, pero bueno, no se puede. Hoy, el tema en este mini podcast que está bien revolucionario a nivel mundial por las políticas de Raúl Ruiz. Bueno, antes de ayer estuve conversando justamente con mi amiga Cecilia, y bueno, esta parte lo conversamos en el directo, y bueno, eso trajo, muchas personas nos escribieron que dónde está el video, ya se acabó, bueno, lo más seguro es que por ahí Cecilia haga algo con ese video. Pero, qué interesante que una comunidad de tejedores, la administración, coloque, bueno, vamos a ponerlo acá, aquí yo lo tengo, que sería la nueva política efectiva de inmediato, donde se está prohibiendo el apoyo de Donald Trump y su administración en Ravelry. Bien interesante, porque como, bueno, casi, lo que está buscando es que no se apoye toda esta política homofóbica y de supremacía blanca, porque en el mundo no solamente se rigen los blancos, habíamos otros totalmente distintos. Entonces, ¿por qué inhabilitarnos a los que no somos como ellos? Entonces, Ravelry, categóricamente, va a prohibir publicaciones, patrones, comentarios a favor de Trump y su política. Bueno, todo esto debido al tema de la supremacía blanca. Pero eso también ha traído como consecuencia que hay una movida en, bueno, bloqueos, ataques a cuentas, a comentarios, bien, 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 bien interesante. Que estuvimos conversando, conversando justamente con Cecilia. Pero del otro lado están pasando cosas maravillosas. Por ejemplo, Merino Feroz junto a Robert Dal, Robledal Moair, van a lanzar un patrón. Bueno, qué cómico, me da mucha risa, porque disculpen que yo soy tan, mire, la sombra del teléfono hace que parezca yo un portugués, chas, que los portugueses tienen todo esto, que se meten las sombras. Pero bueno, yo, viste cómo me, viste cómo me, me voy por la rama. Pero bueno, no tengo cejas completas. Tengo una ceja acá, tengo una ceja acá, solo que el reflejo de la luz hace que mis lentes hagan sombra y eso. Entonces, Merino Feroz con Robert Dal, Moair, han creado un patrón, bueno, Merino Feroz ha creado un patrón y van a, van a colocarlo en el, en el Ravelry. Y eso va a ir a una fundación que se llama Eddy. Entonces, qué interesante que hay una movida, hay una movida. Y esa movida comenzó cuando empezó el mes, porque haría por otro lado, por ejemplo, la gente de Nick Book, ella, a través del Kier Queer Craft Alone, creó toda una movida para que artistas queer, hilanderos, quienes tiñen, diseñadores, pudiesen poner a su disposición unas, ¿cómo se llama esto? Piezas, diseños, lanas a, a favor de, de, de este movimiento. Y cosas interesantes, bueno, por ejemplo, yo sigo traduciendo y sigo traduciendo, pero es que bueno, entre tejer y traducir ha sido todo un reto de mi amigo Daniel. Daniel, que, que bueno, yo les voy a colocar igual las cuentas aquí abajo, donde él colocó uno de sus patrones gratis a favor de, del Kier Queer Craft Alone. Entonces, qué interesante, bueno, creo que la movida va a ser en aportar más a la comunidad, ayudar más a la comunidad. Y bueno, definitivamente lo que, lo que buscamos es apreciar la diversidad. No somos los únicos en este planeta. Y, y nada, y, 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 y tampoco eso significa que, que, que los que tenemos somos homosexuales, no. Yo se lo aclaro muy bien siempre. Que, que a, a mí me gusta el tejido, no viene ligado a mi orientación sexual. Son dos cosas distintas. Porque hay gays que no tejen. Porque hay heterosexuales que tejen. Entonces creo que, que esto de ponernos etiquetas, 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 bueno, gay, tejedor, no, 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 nos divide, nos fracciona. Entonces una de las cosas que, que yo me he dado cuenta que, que para algunos tejedores esto puede ser un poco, o para hombres tejedores, esto puede ser, bueno, yo no me, no me, no me, no publico, no me publico tejiendo, no lo hago en público, porque no quiero que, que me tilden de, 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 de homosexual. O sea, bueno, triste por ellos que se pierden la oportunidad de mostrarle al mundo de, de, de quien, que, que el tejido no es solamente para mujeres ni tampoco para hombres gays. Entonces, nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho, pero, pero creo que muchos están siendo valientes y hay una generación de chicos jóvenes, de adolescentes y de niños que están tejiendo sin ningún tipo de prejuicio. Entonces a eso hay, hay que apostar, porque, porque las acciones no tienen género. Porque, porque, como, como se, obvio, las mujeres es la que da luz, porque son accionar que solamente por, por su cuerpo es que pueden generar, pueden, pero también hay hombres trans que pueden dar a luz. Entonces como, bueno, pero bueno, porque, porque está ligado a un, un órgano sexual que puede permitir que se reproduzca. Pero, bueno, pero definitivamente estamos en una, en una movida donde hay que celebrar la diversidad. Y en este mes del orgullo gay, creo que para muchos todavía no es un orgullo. ¿Por qué? Porque están en el clóset, porque se sienten invadidos, suprimidos, violados, violentados y humillados por, por ser gay. Entonces, creo que, 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 que es un mes para reivindicar que nosotros, todos los queer, o sea, gay, lesbianas, transexuales y no binarias, eh, eh, travestis, drag queen, etc. Somos seres humanos. Y nos merecemos tanto amor y tanto respeto por, como otro ser humano. Porque somos seres humanos. Y dentro de la diversidad hay un mundo de amor. Bueno, entonces, nada, eh, con estas, bueno, con este Buenos Aires frío, les deseo una semana hermosa y, que mis bellezas tropicales no se congele. De este lado, porque del otro lado están en calor. Porque mi amiga, por ejemplo, mi amiga, ¿cómo se llama esa? Mi amiga Janine, que está en Berlín, me dice, no, estamos a 40 grados. Y mi amiga Jackie, que está en Barcelona, en España, también me dice lo mismo. Pero bueno, así es el mundo. De este lado, estamos con frío. Así que, besos, mis bellezas tropicales. Y que...